Noel Díaz Rodríguez, fiscal especializado en combate a la corrupción de Durango, declaró que siguen vigentes las investigaciones por la red de corrupción evidenciada al interior del registro civil. Y es que, de acuerdo al funcionario, las cifras del fraude podrían ascender a millones de pesos, ya que de momento no cuentan con un monto calculado de manera específica. El registro civil aún tenemos gente que hemos detenido. Hace poco detuvimos a una persona en la laguna, precisamente de una papelería donde se emitían actas apócrifas. Tenemos también gateos que se han realizado a otras papelerías. Hemos estado avanzando todavía en ello. La verdad que esta red es grande. A pesar de los alertamientos que hemos hecho, todavía algunos negocios continúan con esa actividad de tal manera que nosotros estamos actuando en correspondencia. Hemos hecho casi 40 cateos en los temas del registro civil. Hemos hecho alrededor de 16 detenciones relacionadas con ello. Todavía faltan, obviamente, más temas de mayor investigación, que ojalá podamos tener resultados de alguna implicación de alguien más, sobre todo relacionados con funcionarios del registro civil. El tema de los ingresos que dejaron de entrar al erario público precisamente por ello, pues imagínense, este año, el mes pasado, nos decía Finanzas que el año pasado entraron 30 millones, poco más de 30 millones de pesos al erario público por actas de diversa actividad que se llevan en el registro civil. Y este año, el mes pasado, llevaban más de 70 millones. De acuerdo a las declaraciones del funcionario estatal, tan solo en el 2022, el registro civil reportó ingresos por poco más de 30 millones de pesos, únicamente gracias a la emisión de actas y varios trámites. Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración durante el pasado noviembre reportó por esta información una recaudación de más de 70 millones de pesos. Dado este delito, se han realizado cerca de 40 cateos y 16 detenciones relacionadas a la estafa. Sin embargo, es muy probable que sean más los involucrados. De acuerdo a las investigaciones realizadas a trabajadores de esta dependencia, si bien la dependencia en cuestión ya se encuentra bajo control, las investigaciones se seguirán llevando a cabo para detectar a todos los involucrados en este caso de corrupción. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigramp TV, Fabiola Nevarez.